Pero hay falta, aquí está, aquí la vamos a ver Ahí, lo traba, lo traba Sí Lo traba, sin necesidad A cobrarlo ya la selección de Honduras Aquí va a llegar el disparo ¡Gol! A cobrarlo ya la selección de Honduras Aquí va a llegar el disparo ¡Gol! De tiro libre También Joe Benavides, será Benavides A Benavides con el centro, la pelota queda suelta, la tiene Elis ¡Gol! 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 Hace a la red para poner el 2 a 0 Nada que hacer para la defensa salvadoreña y Albert Elis Anota el 2 a 0 El olfato, el estar ahí, justamente en el área 5.50 ¡Gol! 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 ¡Gol!